Música Segundo bloque de Mototani, estamos ubicados en el epicentro de la carrera en la calera donde se realizó la largada simbólica y el tradicional Super Prime para el público numerosísimo, casi 2000 personas según la organización se presentaron a observar el pasar de los pilotos en este acostumbrado Super Prime que se realiza en todas las fechas del campeonato argentino de rally cuadris y motos, solamente para el público ya que no es cronometrado y en este caso muy aprovechado por la gente de la calera gracias a la gestión de Damián Saltiva y de Carolina Sancheta junto al municipio de la calera que hicieron posible este hermoso Super Prime nocturno muy bien iluminado para presentar esta competencia que seguimos poniendo hincapié en que ha formado un grupo muy cerrado de pilotos, un grupo muy lindo humano en el cual comparten no solamente la competencia sino también los distintos aspectos solidarios entre ellos lo cual hace un fin de semana realmente de mucho gusto para pasar en familia con amigos y disfrutando por supuesto del deporte motor seguimos clasificando en motos hasta 400 centímetros cúbicos la victoria fue para Gonzalo Garrido del TEC un muy buen triunfo, una sólida tarea realizada por el piloto de Cosquín para quedarse con la categoría dejando en segundo lugar a Rodolfo Morán Mauricio Murllo de Río Ceballos ocupó la tercera posición Juan Cruz Uchini el cuarto lugar y luego se ubicaron Daniel Dinotto, Walter Moreno nuestro notero estrella de Mototime, Mario Alcaraz y Dante Díaz cerrando la clasificación de esta categoría en veteranos el nuevo triunfo de Andrés Gavilán mientras vemos el pasar espectacular de Gonzalo Garrido en tanto en cuadriciclos más de 400 centímetros cúbicos el triunfo fue para Gastón Arry de Berrotarán segundo lugar para Ramiro Cravero tercera posición para Barale cuarto lugar para Arturo Corleto luego se ubicaron Lucas Maikés, Maximiliano Mingoya y el local, el piloto local, Damián Saltiva en categoría C5, cuadriciclos 4x4 Esio Blangino fue el ganador de Montecristo la segunda posición le correspondió a Diego Permigiani en cuadriciclos hasta 400 Eric Silioli, espectacular el andar del piloto de Río Ceballos se quedó con el triunfo Adrián Bergonzi ocupó la segunda plaza Gonzalo Ahumada el tercer lugar y Mariano Benazar de Unquillo la cuarta posición final Noé Garay se quedó con el triunfo en Veteranos continuando con su acostumbrada participación mientras que en hasta 250 centímetros cúbicos otro piloto tradicional de la categoría Gastón Isola se hizo con el triunfo dejando en el segundo lugar a Marcos Andreini en la tercera posición a Claudio Mula cuadriciclos a 650 la victoria de Alfredo Goris el segundo lugar para Carolina Sancheta la pilota local tercer puesto para Gioberto Jedro y cuarto lugar para Henry Ceruti el piloto de Despeñaderos en UTV el triunfo para José Pipo Blangino en compañía de la señorita Andreani Víctor Suchini ocupó el segundo lugar mientras que la tercera posición final le correspondió a la dupla Vander Straten-Castagnon que se sumaron en esta competencia así los pilotos demostraban su habilidad y disfrutaban de este Super Prime como dijimos en la calera nocturno y la verdad que muy bien organizado en esta ocasión en esta competencia fiscalizada por la CAMOD este campeonato que aún todavía no se sabe por cuestiones de elecciones en algunas intendencias cuál será su final estaba previsto que la última fecha sería el desafío de los valientes pero han surgido complicaciones al respecto como habían surgido también en el Enduro con el tema de las elecciones y el cambio de intendencias cerramos este segundo bloque ya volvemos para la parte final de Mototime de hoy con la cobertura de la sexta fecha del campeonato argentino de rally Trapote Racing indumentaria y accesorios para tu moto Avenida Recta Martinole 5.720 teléfono 0351 589-2186 Trapote Racing Yamaha en la provincia de Córdoba es Curleto Motos agente oficial concesionario S3 motocicletas de calle enduro competición cuadriciclos sports y agrarios con más de 120 motos en nuestro showroom Corleto Motos liderazgo y tradición en motos Belgrano y Ruta 15 Villa Curabrochero Encontrá las novedades del motocross y del enduro a nivel local nacional e internacional somos el portal de motos más visitado del interior del país www.mxcordoba.com.ar el portal número uno del motociclismo deportivo Motoparts repuestos nacionales e importados Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha accesorios, indumentaria rectificaciones, lubricantes importación de motopartes Motoparts Avenida Forza Aérea 2693 teléfono 466-1223 Top Bike Motos venda de repuestos para motos nacionales e importados accesorios cubiertas lubricantes envíos a todo el país somos mayoristas y minoristas de motopartes Top Bike Motos Riviera Indarte 568 teléfono 425-6404 Lubricantes Masa lubricantes para motos de competición filtros y aditivos importados Service todas las marcas Avenida Carafa 2754 Villa Cabrera Taller Vasones Servicios Chapa y pintura cabina de secado microbollos por granizo banco de enderezado de chasis Taller Vasones Servicios Avenida Carafa 2740 Villa Cabrera Maestro Vidal 559 Alto Albardie teléfono 489-4252 217 229 249 269 269